Las mujeres en la pesca tienen un rol tremendamente clave en esta industria. Ellas, si bien no están en las embarcaciones en el mar, tienen un trabajo tremendamente importante en tierra. Un trabajo específicamente muy técnico y preciso. Yo veo esas redes desplegadas en el mar y me pregunto, ¿cómo no hay una máquina que las pueda hacer? Y efectivamente no lo hay. Lo hacen personas que con unas agujas y unos hilos gigantes empiezan a tejerlas a mano. Yo no podría ni siquiera coser una basta o un pantalón. Ingrid Bravo es una mujer que lleva 24 años trabajando en la pesca. Y es una mujer redera. O sea, se encarga de preparar las redes para esbolichar adentro o hacer los cercos y rescatar el jurel. ¿Cómo estás, Ingrid? Bien, ¿ustedes? Bien. ¿En qué lapillo? Estaba enabrando mi aguja para coser. Soy Ingrid Bravo, Vega. Trabajo aquí en Blue Manage. Estoy en taller de redes. Trabajo hace 25 años acá. Y oficio a redera. ¿Y cómo llegaste a esto? Por un hermano. ¿Ya? Un hermano que... Él era redero industrial igual que yo. Pero ahora trabaja en la pesca artesanal. Él me enseñó este rubro. De aquí lo que estáis uniendo, claro, es... El cíper con la tela. El cíper con la tela de un cuerpo. ¿Y el cíper qué es esto? Esto. Esto va pegado... Eso, mire. Eso del cíper ahí es dos, ¿ves? Ahí hay un cuerpo pegado y eso está unido. Esto hay que unirlo con ese de allá. Oye, ¿tú tenés hijos, hijas? Sí, tengo un sol hijito de seis años. Cumplió recién seis años. ¿Seis años? Sí. Pero igual lo tuviste de grande ya. Sí, lo tuve a los 41 años. ¿41? Sí, a los 41 años tuve mi primer hijo. Ah, pero lo leaste harto antes, lo pasaste bien. No, es que no encontraba nada, pues mi media naranja, como se dice. Ah, no encontraba ahí. No. ¿Mucha pega? Sí, mucha pega. Harta pega. ¿Y después cayó alguien a tu red? Sí, un compañero de acá. ¿De acá mismo? Sí. Y encontré una pareja y tuvo un hijo. Entonces, por esa parte estoy bien. Se puede decir que completa. Oye, ¿y cómo es trabajar con el marido acá de redero los dos? No, no tengo ningún problema. ¿Ni un problema? Nada, nada. Todo lo contrario. ¿Todo bien con él? Sí. Sí. Cuéntame tu trabajo. ¿En qué consiste, básicamente? Bueno, la mayoría de los días de luna, trabajo de luna es sábado. Ya. Estamos en el taller todo el día o a veces cuando sale en barco, como le explicaba antes, vamos a bordo, vamos a reparar las redes cuando vienen hecho tiras. Siempre y cuando vengan hecho tiras. Siempre van a hecho tiras. ¿Y se rompen muy seguido? De repente, de repente. De repente no es tanto. ¿Sabía qué podía suceder este momento? Ahí, ahí, y tiene que darle ahí a la mano. Ahí está. ¿Cómo es esta cuestión? Ingrid me había enseñado cómo era el oficio, me mostraba cómo se tejía y obvio, me iba a hacer tejer. Sí, ahí. Pero era acá, pero igual. ¿Qué? ¿Qué? Son tres por... ¿Dos? Tres. ¿Tres? Sí. Yo le agarro este, acá. Ahí, ahí, ¿no? Es que... Oiga, Ingrid, ¿qué se ríe tanto, Ingrid? No, nada, nada. Ya sí, está excelente, excelente. Está un poco duro. No, es dabiloso. Se maneja con los dedos. Dicen que con los dedos me manejo, pero... No sé. Con el tiempo me manejando más. Claro, sí. Con el tiempo, con el tiempo. Sí, eso, yo a 25 años. Y le hago el falso. No, no sé, eso se me quedó muy bien. Bien, 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 bien. Eso se me quedó muy bien. Ya, mejor siga usted porque si no se van a escapar todos los jureles cuando me meto a pescar y van a decir, ¿qué? ¿Armó la red? No, no es su fuerte. Esto, esto es atrinque y esto todo lo hacemos nosotros. Todo esto, todo esto. Esto se llama atrinque. Esto es atrinque de plomo. ¿Ves? Esto va trincado por nosotros, todo ahí, una por una. Todo, todo se... Realmente lo hacemos todo a mano. Todo a mano. Es como bien artesanal, sí, todo artesanal. Cada cosita no ve aquí, tiene un corcho. Y esto se encorcha todo así, así a mano. Una red tiene 700 brasas de largo. O sea, estamos hablando de un kilómetro y medio. Sí, sin redes no se podría pescar. Puede tener un barco muy lindo, muy lujoso, muy bien implementado, pero sin redes, ¿qué? Nada. La red, para mí la materia prima, la red es de un barco. ¿Cuántos de estos montículos hace una red? Cinco. ¿Con cinco de esas ha sido una red? Sí. ¡Chuta! ¿Y cuántas redes tú ha sido o reparar al mes? ¡Uh! Más o menos, si pudiésemos... Es que tenemos cinco barcos, en el momento nosotros trabajamos con cinco barcos, que son los que están acá en la pesquera. ¿Cinco barcos, cinco de estas? Son cinco redes. Sí, cinco redes, sí. Ya tenís, ya, perfecto. O sea, te encargáis más o menos de 25 redes siempre. Una cosa así al año, ¿se puede decir? Sí, ¿no? Al año, sí. Al año. ¡Dale a pegar, ah! Uf, o sea... Es lo que hay, ¿no? O sea, todo este trabajo, si sus manos y las manos de su equipo no quedan bien hechas, ¡pum! se escapa el pescado, po! Sí, sí, sí. Sí, sí. Y también determinar qué pescados, qué jureles son para consumo humano y cuáles son para consumo animal. Vean, por favor, la técnica, la precisión y los estudios que tiene que usar ella para decidir eso. Mi nombre es Carolina Calderón, soy ingeniero en alimentos y mi cargo es subgerente de calidad acá en Sociedad Pesquera Lández. Parte de los oficios o trabajos de la pesca que lideran las mujeres y acá, ¿qué es lo que tenemos? Porque lo que tú me contabas es que de todo lo que pescamos, ¿cierto? De los jureles, de 700, 800 toneladas, se saca una muestra, ¿cierto? Se sacan 20 o 30 jureles. Y tú, ¿qué es lo que haces con estos jureles que tienes, digamos, acá separados ya en esta mesa? Bueno, nosotros la principal preocupación es que sea apta para el consumo humano. Bueno, la seguridad alimentaria para nosotros es fundamental y así nosotros aseguramos que los consumidores no se enfermen. Cada vez que llega una recalada que le decimos, se toma aleatoriamente. Antes de que llegue a la planta, él la descarga una serie de muestras que son representativas de la pesca. Le hacemos el análisis organoléptico que vamos a ver ahora y ahí nosotros decimos, ¿se acepta o se rechace? Le damos la temperatura. Para consumo humano nosotros aceptamos hasta 4 grados. Lo colocamos acá. 0,2 grados. 0,2 grados. Sí. Perfecto. Esto nos avisa de inmediato porque nosotros llevamos las cartas de control de temperatura de los barcos. O sea, el capitán sabe que la temperatura en la captura tiene que estar. Claro. Una de las cosas que nosotros hacemos y les contamos en los capítulos anteriores es cuando nosotros vamos entrando en la embarcación en el barco, nosotros vamos llenando los contenedores con agua de mar, más una mezcla que hace que la temperatura del agua esté a menos 2 sin congelarse. Y por eso el pescado puede llegar a estas temperaturas y respetar la cadena de frío. Claro. Entonces este pescado, incluso estando aquí sobre la mesa, mantiene su condición de frescura. Después, ¿qué hacemos? Vemos las vísceras. Lo abremos. Hasta a mí me duele. Lo cortamos. Ya. Esto es como una autopsia lo que te tiene. Es una morgue. Sí, esto es una morgue para asegurarnos de que aquí lo abres y despegas esto de la piel, ¿cierto? O sea, del interior, que esto es lo que se llama parietal. Parietal, ¿ya? Esto. Perfecto. ¿Ya? Esto tiene que estar suave y ninguna de estas espinas tiene que estar desgarrada del borde. Perfecto. ¿Ya? Esto también. Tiene que estar liso y brillante, ¿ya? Ya. Cuando es, esto es lo más crítico, cuando nosotros decimos no está apto para el consumo humano, generalmente viene con ataque parietal, que es lo que le decimos. ¿Qué es un ataque parietal? Cuando estas espinas se desgarran del músculo. ¿Y por qué le viene un ataque parietal a un pescado? Porque ha pasado mucho tiempo y los microorganismos dentro de sus vísceras empiezan a degradar los músculos. Ah, perfecto. Y se empieza a poner, y eso afecta desde adentro hacia afuera. Por eso yo te digo al principio, si tú le pones el dedo, esto tiene que volver. Cuando tiene ataque parietal. No vuelve. No vuelve e incluso tu dedo puede pasar de largo hacia abajo. Ah. Entonces, es por eso. Es tremendo dato. Claro. Ya. Depende también de lo que haya comido el pescado. Cuando nosotros tenemos camaroncillos, por ejemplo, dentro del estómago, favorece el ataque parietal. Entonces nosotros avisamos, ojo, tiene camaroncillos. Estuvieron comiendo camaroncillos. Claro. Y eso significa que hay que procesarlo rápido porque podemos llegar a una deficiencia de calidad. Trabajar en las industrias del alimento, y sobre todo en un superalimento como es el Jurel, y que no solamente alimenta a la población nacional, sino a la población del mundo, requiere una motivación especial y un profesionalismo que es digno de destacar. ¿Por qué decidiste entrar a este sector, a esta industria? Bueno, mi inicio siempre fue ligado al tema pesquero, porque yo ingresé después de la universidad a esta industria, haciendo mi práctica industrial, mi práctica profesional, y luego realicé mi tesis de pregrado acá también. ¿Y tu tesis de qué fue, perdón? Mi tesis fue desarrollar un proceso de extracción de gelatina a partir de piel de reineta. Es una proteína muy cotizada, y siempre hemos tratado nosotros de darle valor agregado a los residuos también. ¿Y cómo es trabajar en la industria de los pescados? Particularmente en esta que es una industria que básicamente las embarcaciones salen al mar, salen a buscar, digamos, esta fauna que está silvestre, ¿cierto? Sí. Que está en constante movimiento, hay que buscar los cardúmenes. ¿Cómo se siente trabajar en la industria tan importante, digamos? Bueno, es como el recurso, de repente está, de repente no está, y hay que adaptarse siempre a las condiciones, y eso lo hace una industria súper interesante, lo hace muy dinámica, porque tenemos constantemente que estar lidiando con la incertidumbre. Por lo tanto, nosotros somos expertos en adaptarnos a las situaciones diversas de clima, o de cualquier índole que tenga que ver con el cambio del recurso en la naturaleza. Claro, en el fondo ustedes tienen que tener un alto grado de flexibilidad, porque el capitán va a decir, no tengo pesca, no encuentro pesca, y la planta no puede funcionar, y hay que, digamos, coordinar todo lo que está, digamos, acá en tierra. Sí, sí, todo lo que se coordina prácticamente se hace en el momento, cuando el capitán dice que ya tiene tantas toneladas en el mar. Aquí se prepara todo para recibir el pescado en las mejores condiciones, eso implica comenzar con las operaciones de hielo para ir a buscarlo, los turnos también se empiezan a coordinar para que la gente ingrese, turnos de calidad, turnos de mantención, todas las áreas, prestas al llegado del recurso. Personalmente, el privilegio también es la integración de las mujeres acá en la planta, porque podemos hacer muchas cosas, podemos trabajar a la par con ellos, si bien hay ciertas diferencias que son físicas, pero siempre lo vemos como un complemento. Si su compañero no lo puede hacer, lo hace ella, y hemos andado súper bien con eso. Feliz con lo que hago, me encanta el trabajo, me encanta liderar este equipo, en general requiere harto conocimiento, nos metemos en todos los procesos, de manera, con los bototos puestos, y sí, siempre es un desafío y es un privilegio para mí trabajar en esta área. Conociendo el trabajo de Carola y su equipo, sabemos que el Jurel, que va a llegar al consumo humano, está en perfectas condiciones. Tal como vimos anteriormente, las mujeres tienen un rol importantísimo en la pesca. A quien les voy a presentar a continuación es Grace Pérez. Ella llegó a los 23 años como prevencionista de riesgo, en un mundo dominado por los hombres. No ha sido nada de fácil, pero ella es tremendamente rigurosa en su trabajo. Por eso, yo ahora ando con casco, chaleco salvavía y botote de seguridad. Mi nombre es Grace Pérez, soy ingeniero en prevención de riesgos, calidad y ambiente. Trabajo en pesquera Horizon hace seis años, desempeñándome en lo que es el rubro de la flota. Llegaste a los 23 años y tuviste que hacerte cargo y tu responsabilidad era la prevención de riesgos de los pescadores en las embarcaciones y supervisar eso. Te imaginas que al principio no te pescaban ni por si acaso. O sea, fue bastante difícil, como te dije al principio, poder llegar a ellos y que ellos también creyeran en mí. Generar ciertos lazos entre lo que es el género femenino y el masculino. Buenos días. Hoy día vamos a hacer una tabla de seguridad ya del ácido sulfírico, pero para partir necesito que nos podamos separar un poco por contingencia COVID, no podemos estar tan amontonados. Es verdad que en el rubro pesquero ese la mujer dice que trae mala suerte y todo eso, pero en el caso de nosotros no somos poco machistas en ese sentido. Al principio mucha gente como que reacciona de una forma contraproducente porque el saber que una persona que es mujer, que venga a poner un poco de orden y todo el cuento, es como que es menoscabarse. Mucha gente piensa así, pero la realidad no es así. Nosotros trabajamos en la pesca y hoy se ven hartas más mujeres metidas en el rol de la pesca, en prevención, etc. y creo que se está normalizando, así que yo lo veo como algo normal. A medida, digamos, de que va todo esto evolucionando, se tiene que complementar y es bonito. Ella como prevencionista, nosotros hemos tenido muy buena relación. Hoy en día ya la conocen, entonces ya es parte de la tripulación. Ahora vamos a hacer una pausa activa, para poder elongar y poder relajar ciertos músculos que tenemos contraídos, producto de nuestro trabajo. Acá él está ahí, está se ve medio contraído. Ya, vamos a partir con elongación de muñeca. Ya, uno, dos, tres. Al principio fue bien complicado poder adaptarse a un rubro donde era muy individualista, estaban acostumbrados entre ellos mismos a controlarse, a educarse. y fue un cambio bien brusco, en realidad, para mí personalmente, pero tuve mucho apoyo y eso fue clave en el éxito, en lo que hemos trabajado en todos estos años y lo que más me reconforta es que se ha visto reflejado en la gente. Al principio la tripulación nunca recibí un... que fueran tan esquivos, ¿ya? Siempre tuve harto apoyo de ellos, por el objetivo de sacar esto adelante, de evitar accidentes, de generar cultura preventiva en este rubro, de una forma distinta con el trabajo de una mujer atrás, ya, de poder corregirlo, educarlo, y de una que otra vez también llamarle la atención, lógicamente. El ácido sulfírico es un gas que se genera por la descomposición de la materia orgánica. Su límite permisible, ¿cuánto es? Ocho. Ocho partes por millón. ¿Cierto? Ocho partes por millón. ¿Cuáles son los elementos de protección personal que se deben utilizar para protegerse y evitar, cierto, un accidente por estar en contacto con el ácido sulfírico? Principalmente mejorar la cultura preventiva en el rubro, hacerles ver que ellos son importantes, son importantes para seguir trabajando en esto tan lindo que es el rubro pesquero, para poder alimentar a cientos de familias aquí en lo que es Chile y afuera en el extranjero. Y cuando tú me hablas de hacerlos sentir a ellos que son importantes, ¿ese es un trabajo igual o no? Es un trabajo que se hace día a día. ¿Ya? Que ellos se crean el cuento, que se crean partícipes de este trabajo, de lo importante que es estar acá. Estando embarcado o estando en tierra. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos en este muelle, pero este muelle está lleno de fierros, de alambre, ¿cierto? Acá una caída puede tener consecuencias importantes. Totalmente, y eso sumémosle cuando ellos se encuentran en faenas de pesca, donde tenemos una condición totalmente distinta, diferente. Estamos, ellos están en una superficie inestable, en el mar, donde las condiciones meteorológicas ellos no las pueden controlar. Entonces, el trabajo en equipo es fundamental. Me encanta lo que hago. Me encanta mi profesión. Soy muy apasionada en mi trabajo. Y me gusta hacerlo acá también. Me gusta mi experiencia laboral, que ha sido solamente en el rubro pesquero. Tengo familia, tengo un hijo de siete años. Cuando ingresé acá, mi hijo era muy chiquitito. Vivo con mi pareja y, bueno, mi madre y mi hermano. Sí, se siente orgullosa y siempre a todas sus amigas les cuenta que su hija es prevencionista, que trabaja en los barcos, que trabaja con puro hombre. Pero bien, sí. ¿Está orgullosa entonces? Sí, yo creo que sí, se siente muy orgullosa. Este es un trabajo de mucho riesgo. Y es un riesgo constante al momento de estar en tierra, ya en las bahías, en los muelles, o al momento de embarcarnos a los barcos. Hay oficios en la pesca que quizás uno nunca se imaginaría. El que les voy a mostrar ahora a continuación es el de las fileteadoras. Las fileteadoras son un grupo de mujeres, acá a mi espalda hay más de 80, y ellas se encargan de recibir la merluza recién pescada y a mano, una por una, empezar a filetearla. Una de las características de por qué la hacen las mujeres es porque tienen más suavidad, tienen más destreza y más agilidad con el recurso, ya que la merluza es un pescado de carne frágil y blanda, y hay que trabajarlo con mucho cuidado para después embasarlo y que llegue a los supermercados, almacenes o a cada uno de los hogares. Voy a mostrarles ahora a una de las fileteadoras más expertas, con más años de experiencia y más rápida también. Y acá está Erika Buenuqueo, una de las mejores fileteadoras de merluza de Chile, podríamos decir. Erika, ¿cómo estás? Bien, sí, ¿cómo estás? Bien, pues un gusto saludarla. Le estaba contando a la gente en la casa que usted es una experta fileteadora, una de las más rápidas y más ágiles para trabajar con la merluza. ¿Cuántos años lleva usted en esta industria y fileteando merluza? Ya 27 años llevo de trabajo. ¿27 años? Sí. O sea, cuando partiste fileteando, tenía... Casi eran mesones de madera, más o menos. Más o menos. El ser fileteadora de merluza requiere un gran esfuerzo y sacrificio. Los turnos comienzan temprano. Trabajar en la bodega exige de mucha concentración, porque uno está trabajando con cuchillos muy filúos. Y también hay bajas temperaturas. Pero este sacrificio las enorgullece, porque día a día lo hacen con alegría, y con esto pueden sacar adelante a sus familias. Ya, y este, por ejemplo, es su implemento de trabajo. Este es mi cuchillo. Su cuchillo, ¿cierto? El respeto que yo tengo que tener para no cortarme, para no accidentarme. Yo de los 27 años que llevo acá, nunca me he accidentado con mi cuchillo. ¿Qué? El respeto que le tengo. ¿27 años fileteando y nunca te he cortado? Jamás. Jamás, bueno, tenía un guante que es como un guante... Claro, anticorte. Un guante normal y un guante anticorte, ¿cierto? Que de fondo se llega a pasar, lo frena un poquito. Claro, lo frena un poquito. Y para hacer un cálculo, ¿cuántas merluzas crees tú que pelas en una hora? Que filetea en una hora. En una hora, no. ¿Con una jornada de trabajo aproximadamente? Con una jornada de trabajo, unos 200, 230 kilos. 230 kilos de merluza al día aproximadamente. O sea, al mes estáis haciendo 4.600 kilos. Al año 46 más, casi 50.000 kilos. 53.000 kilos de merluza al año. 53.000 kilos. Y eso multiplico los por 27. Yo acá tengo que hacerle un corte redondo para sacar la cabeza, para aprovechar más el filete. Yo después me voy despacito por toda la orilla de la espina, cruzo el cuchillo y lo tiro hacia abajo. Después, la guatita y sale el filete. Tiene que salir así el filete, limpiesito. El filete tiene que salir limpiesito. Limpiesito. Después viene la segunda parte que a todo el mundo le cuesta porque el pescado no tiene la firmeza. Entonces se mueve mucho. Ah, más plantito por ese lado. Claro. Entonces uno siempre tiene que colocar la mano, igual por la orillita de la espina, hacia abajo. Y te va. Entonces el filete sale inspechable. No se desgarra. No se desgarra nada. Claro, pero si tú lo haces, una persona que recién está empezando, obvio que va a desgarrar el pescado porque está recién empezando. Acá se le hace un corte, que es un corte en B que se le dice para sacar la espina. Este, por ejemplo, este está malo, entonces esto es bota, no se guarda. Este que está bueno se guarda porque se deja la culpa. Perfecto. Entonces todo esto se va a limpiar. Miren, por favor, el talento que tiene. No se demora prácticamente nada en pelar una merluza. De hecho, la próxima merluza yo voy a contar los segundos que se demora en pelarla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince segundos. Esta. Porque acá se trabaja con la seguridad de todo porque imagínense se ve acortado. Sí, pues nada que ver. Listo. Más o menos, no más. Me falta más práctica, me falta más práctica. Esta es plata perdida. Puta madre. A ver. Mira todo. Pierde, claro. Estás perdiendo todo este pedazo de... Todo esto, fíjese. Lo mal que lo hice, todo esto... Lo perdí. Es una carne. Así que ahora Erika tiene que rescatar esa carne. Dejarla acá para que se vaya a nágue. ¿Cierto? Miremos, tenemos. ¿Se dan cuenta? Nada. Nada se pierde. Voy a sacar este pedazo que acá le son... Lo voy a pasar. Esto se pasa siempre por la orillita del hueso. Lo viste, yo dejo puro hueso. Puro hueso. Ahí está. Si tú lo tocas es puro hueso. Y a esto como no sirve lo voy a dejar a náguez. ¿Cierto? Y esto igual. Ahí. Es puro hueso. Yo voy a ir. Ahí va a quedar la espina. Una de las cosas más lindas es darse cuenta que este proceso no lo hacen máquinas. Lo hacen mujeres. Lo hacen con sus propias manos, con su cariño, con su talento. Y eso llena de valor este producto. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Hay aproximadamente 4 grados de temperatura. Está realmente helado. Nos encontramos en los cerros de Tomé, en la parte alta de Tomé. Y vamos a conocer a Luisa. Luisa Roa. Ella es parte de las mujeres que trabajan en la industria de las pescas. Y tiene una labor tremendamente importante. Es descoladora de langostino. Hola, mi nombre es Luisa Roa. Yo pertenezco a la planta de crustáceos de acá de Tomé. Mi labor es de ser descoladora. Que eso consiste en separar el cuerto de la cola y dejar solamente la carne del langostino. ¿Cómo estáis? Bien. Buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Ay, no, están todas tomando desayuno. Qué maravilla. ¿A qué hora se levantan todos los días? Pero la verdad... ¿A 8? A las 8. A las 8 se levantan. Porque tienen clase a las 9. Sí. ¿Y las dos parten a las 9 de la clase? Sí. Gracias al trabajo que tengo, he sacado adelante a mi familia. Soy mamá. Así que también he podido criar a mis hijas. Gracias a Dios, no les falta nada. Así que he podido sacarla adelante gracias al trabajo. ¿Y si te cuesta de repente dejar como todo organizado? Porque en la mañana tú, digamos, eres sola con ellas dos, ¿cierto? Tú enviudaste y tú tienes que hacerte cargo de ellas dos. Entonces en la mañana tienes que dejar las tareas. ¿Cómo resolví eso? No, es igual el papá de la chica me ayuda. Ya. Porque el papá de la mayor falleció. Perfecto. El papá de la chica me apoya harto. La Carly se encarga un poco también de ayudar a la isla. En estos momentos, sí, pues ella me ayuda bastante, bastante, bastante con el tema de la chica. Me ayuda también ahí a que esté metida en la clase porque sola no se toma mucho en cuenta las clases. Entonces ella me ayuda en ese sentido y me ayuda en el sentido de que, por ejemplo, yo tomamos desayuno ahora y yo no alcanzo así como a dejar lavar la loza o levantar la mesa, claro. Es una muy buena hija. Me ha apoyado bastante en ella. Muy bien, muy bien, po. Chuta, tiene que venir el bus. Ah, es el bus. Sí, porque las chiquillas siempre avisan. ¿Qué quiere decir? Conteste. Dígame. ¿Voy saliendo? ¿Ya llegaron? Oye, igual, igual el chofer le pone su... Sí, pues que nuestro trabajo es rápido, es rápido para todos. Ah, ¿sí? Sí, porque nosotros somos trateras como... ¿Son qué? Somos trateras. Entonces nuestra labor es esa, rapidez. Mientras más rápida eres, mejor va a ser tu sueldo. Por ende, uno se apura para sacar más platitas. Chau, Guta, Víctor. Gracias. Chau, señor. Que estés bien. Perfecto. Ocho... 8.19 de la mañana. Ya empiezan a llegar todos los trabajadores. Y ahora se viene todo lo que es de escolar. Listo, ya tenemos las cofias. Estamos todos, con todos los implementos puestos. Ahora... ¿Parecibe que estamos en una planta nuclear ya? Entonces igual no podemos mojar. Allá hemos pasado lavados de manos, lavados de botas, arriba, abajo, cofias, cubre paño de cabeza, lavado de manos, lavado de uñas, despeluzado. Ahora este es un túnel que nos va llevando hacia dónde. Aquí vamos directo a la sala de proceso. Sala de proceso. Sala de proceso. Ya vamos entrando a lo que es la planta de los langostinos, el descolado. Se van a dar cuenta que acá el langostino entra en una versión grande, ¿cierto? La versión normal. Y ellas lo que hacen, la empiezan a descolar y lo dejan limpio. En la bandeja, las bandejas se pesan, se empaquetan, se van a las cajas y de ahí a los hogares. Este trabajo es maravilloso, como están uno por uno limpiando, uno por uno limpiando. Mira. ¿Se me perdió? Uy, se me perdió. ¡Acá está ahí! Se me ha desperdido. Aquí les voy a enseñar en qué consiste mi trabajo. ¿Y ahora? Acá yo agarro el langostino, lo descolo, que consiste en sacar la colita del cuerpo. Mira cómo empieza a agarrar velocidad la Luisa, mire, mire. Empieza, mire, mire. Ah, y ahí, claro, le estoy sacando. Claro, ¿hay que sacarle a la nena? Ah, pero impecable. ¿Cómo estuve? Impecable. ¿Cómo estuve? ¿Cómo vos? ¿Igual le he aprendido? No, va súper, aprendió súper bien. ¿Sí o no? Está como para un descolador más. Voy a poner esto aquí, porque yo creo que ya tenemos... Una bandeja lista. Ya tenemos una bandeja lista acá. Vean, por favor, cómo ya llenamos una bandeja de langostino. Esta la voy a poner acá por mientras. Gonzalo me sorprendió. Aprendió súper rápido, un muy buen alumno. Y se vio que igual le gustó. Un, dos, tres. Uno, dos. Ay, ya, ¿cómo te voy a poner dos segundos? A ver, dale, vete. Ahora sí, ahora sí, ya, última vez. Uno, dos, tres. Uno, dos. Hola, impactante. A ver. Ya, ¿y cómo le hacía entonces? Se separa el cuerpo de la colita. Eso. Y después le pongo por atrás. Y después se empuja. Eso. Eso. Se pasa por el agua y ahí. Se pasa por el pocillo con agua. Se ve que no llene de pena. Y ya está listo para ir en la bandeja de producir. Me gusta ya... Son años. Estoy acostumbrada. Y me gusta hacer lo que hago. Debo decir que me encanta la parte artesanal de esto porque si bien es cierto, esto se extrae de manera industrial, cierto, mecánica, pero al final del día el valor agregado lo dan las mujeres, lo dan las descoladoras que lo hacen a mano. Yo llevo 12 años en la planta y así como yo, hay más compañeras que llevan los mismos años, hay gente que empezó antes que yo, así que todas volvemos año tras año, nos volvemos a ver, volvemos a compartir, prácticamente pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa, así que nos conocemos, pero todas. Es temprano en la mañana, empiezan a salir los rayos del sol y les voy a mostrar uno de los oficios más interesantes y que quizás muchos de ustedes desconocen por completo, al igual que yo. Hay ciertos trabajos que se desarrollan en el mar y otros en la tierra. Hoy les voy a mostrar el trabajo de la salsera. Carolina es la encargada de hacer la salsa, la mezcla y la receta que va dentro de los Tarros de Jurel. Es un personaje maravilloso. Vamos a conocerlo. Mi nombre es Carolina Huentenado Carrillo, trabajo en Camanchaca Pesca Sur, coronel Octava Región y en esta planta mi cargo es operadora de sala de salsa. Darle el sazón al Tarros de Jurel. Cuando entré a la fábrica, quedé absolutamente impresionado por la cantidad de latas que se estaban procesando por minuto. Y otra cosa que me llamó la atención fue las mujeres que están detrás de este proceso. La mayoría en la planta eran mujeres, poniendo su trabajo y su talento. ¿Cómo estás, Carol? Hola, Gonzalo. ¿Cómo va? Bien, todo bien, mira. Oye, a ver, eso, creo que me muestra un poquito cómo es el oficio, ¿cierto?, de la salsera. Yo te voy a mostrar ahora a continuación cómo vamos a preparar el tomate, ¿vale? Así que vamos a empezar con la preparación que tenemos la mezcla acá. Ahí se nos va hacia arriba, a la sala, a segundo nivel. Esto es parte de una mezcla que tiene la receta, que nos podemos dar la receta, porque si no estaríamos dando el secreto mejor guardado. Exacto. Pero este es el, ¿cómo se llama? El texan que va mezclado con la salsa de tomate. Con la salsa de tomate, ¿qué hace? Para que les dé la consistencia perfecta. Ya se fue. Ojo, vamos a tirar el tomate. Ojo que vamos a tirar el... Miren, estos son tarros de tomate. ¿Cuántos kilos pesos? Acá tenemos 240 kilos de solo salsa. Solo salsa. O... ¿Está helada? Sí. Puro tomate, pura salsa de tomate. Pura salsa de tomate. Y ahora la vamos a tirar hacia arriba para que nos caiga... Perfecto. Vamos a empezar a chupar todo ahora. Ahora viene con el aire. Y arriba se nos va a juntar todo. Increíble esta superindustria, cómo funciona y automatiza los procesos para poder escalar y poder alimentar a toda la población. Tenemos la mezcla, ¿cierto? ¡Pum! La tiramos hacia arriba. Exacto. Esta salsa también se va para arriba y después se junta acá arriba. Exacto, en una olla gigante. En una olla gigante. Y ahí la mezclamos, le damos consistencia, temperatura y al tarro. Había un olor exquisito a salsa de tomate al interior de esa zona de trabajo. Ese olor que cuando uno llega a la casa y están preparando esa boloñesa... Mmm... Un hambre medio. Entonces aquí llegó el tomate que tiramos de abajo. Acá subió... Ah, por el cubo ya llegó el tomate. Exacto. Ahí cayó acá. Acá está, ¿ví? Ya se empieza a sentir el aroma a salsa romana. El aroma a salsa. Entonces aquí lo recirculamos. Aquí empezáis a revolver la salsa. Revolver, 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 revolver. Aquí se nos va allá. A esa olla. Sí. Sí. De aquí controlamos todo lo que es temperatura, ¿cachai? Estamos trabajando por los 92 grados de la salsa. Nos muestra los litros que tiene el estanque. Perfecto. Y eso va tirando hacia afuera. Ya estamos en la parte final de la salsa. Voy a esperar a la carola que viene por ahí. Porque lo que tenemos que hacer ahora es... La salsa se va para allá y tiene que traer los tarros. Entonces ya estamos casi en el proceso. Solo quedé corta de sal. ¿Me traes un taco? ¿Quieres sal? Sí. ¿Hace la sal buena? Ya, toma de sal. Siempre me hacen trabajar. Nunca falla. Permiso, que quedamos cortos de sal. Es repesada la sal. Eso, gracias. Ahí no va. Vamos. Ya. ¿Cómo que este me cae? ¿Cómo que este me cae? No, trabajar junto a Gonzalo fue igual divertido. Obviamente conocerlo es novedoso para mí. Porque más que nada uno lo ve por la tele. Así que, no, feliz y bueno, ¿qué se puede esperar? Pues sí, hombre, hombre. Para ser hombre lo hizo. Para ser hombre lo hizo bien, divertido. Ahí conoció yo creo que otras cosas nuevas que él no tenía ni idea también. Así que. Aquí tenemos el jurel tomate. Ya producto terminado, listo para que se lo sirvan en su mesa. Ahora, si tú quieres, lo prueba. Lo probamos, pero obvio que no lo pruebas. Este es el picante. Ese es picante. Este es picante. Ahí está la salsa que hicimos delante, todo el proceso. Aquí está el producto final. ¿Cómo nos quedó? Esquisito. Ese es el conejí. ¿Cómo está? Qué buena mano tenés. Qué buena mano tenés. Aquí está todo el producto de Camanchaca Pesca Sur, como dijimos, delante de nuestra planta al mundo. Me gusta este picantito, te queda bueno. Bueno, bueno, bueno. Me tenés que dar la receta después para callao. Es secreta. Es secreta. Así que no. Te felicito. Tenía una mano exquisita. Me enorgullece de presentarle nuestro producto que hacemos acá en Camanchaca Pesca Sur y que obviamente llega a todas las mesas de nuestro chile y todo. Y a mí me enorgullece que sean gran parte de esta planta mujeres las que se encargan de operar acá. Exacto. Porque también la jefa de planta es mujer y aquí estamos rodeados de mujeres, lo que es parte de la... Calidad, operadores. Calidad asegurada y cariño y amor. Calidad. Con cada mujer que conversé y conocí, todas sienten un profundo orgullo por su trabajo. Gracias a este, han podido sacar adelante a sus familias. Muchas de ellas son jefas de hogar y día a día van a trabajar a la planta. En turnos sacrificadísimos. Pero el trabajo, el talento y el cariño de ellas se nota y se siente en cada recurso marino. Estoy feliz de haberlas conocido y espero que sigan muchas más mujeres trabajando en esta cadena de valores. Gracias. 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 Gracias.